Fíjese que en sesión plenaria del Congreso del Estado de Puebla se aprobó la nueva Ley Estatal del Transporte emitida a propuesta del Ejecutivo local. En su compendio, la ley comprende poder regularizar la operación de los mototaxis y autorizar los bicitaxis en los municipios donde sea factible su funcionamiento. Son municipios al interior del Estado y con condiciones de poca urbanización y de poco tráfico para que de esta manera quede garantizada la seguridad de los usuarios. Esto sería posible debido a que la ley establecerá que su circulación sea asignada mediante concesiones con capacitación para conductores y vigilancia en su operación. También habrá modificaciones en la entrega de concesiones para unidades colectivas de transporte que ahora serán a través de licitaciones. En la presentación de la misma ante los integrantes de la sexagésimo primera legislatura, la diputada Isabel Merlo Talavera, presidenta de la Comisión de Transporte, señaló que el análisis de la normativa se llevó a cabo a través de un parlamento abierto con los representantes de los sectores transportistas y los grupos activistas de movilidad. Dichas concesiones se harán mediante convocatoria y mediante una licitación pública, lo cual creo que es definitivo, que se transparenta este proceso de asignación de concesiones. Nadie podrá negar que las mototaxis están resolviendo una necesidad, especialmente durante y posteriormente a la pandemia. ¿Qué estamos haciendo? Vincular a través de los honorables ayuntamientos o de los conservos municipales esta actividad, de tal manera que los ayuntamientos también tengan una corresponsabilidad junto con la Secretaría del Ramo. También la ley incluye la regularización de tarifas de arrastre de grúas y el servicio de los corralones, como que las unidades del transporte público cuenten con otros espacios especiales para personas discapacitadas. En los próximos días se va a conocer con mayor alcance justamente esta reforma a la Ley Estatal del Transporte. Previo a la discusión de la nueva Ley de Transporte por parte del Pleno del Congreso Local, transportistas y concesionarios del transporte público protestaron frente a la sede del Poder Legislativo. Se mostraron inconformes con la nueva normativa, sobre todo porque consideran que será desleal a competencia de los mototaxis. Dijeron que sí, generan una competencia desleal. Además argumentaron que si bien hubo diálogo entre legisladores y transportistas, no fueron escuchadas todas las voces del gremio. Tenemos que subsanar muchas fallas, ayer lo señalaba. En eso sí le doy la razón a la diputada, que la movilidad para las personas con discapacidad, pero todos tienen esa posibilidad. Por ejemplo, en Izúcar no circulan, yo represento una ruta urbana, somos unidades tipo van, ¿cómo pondría a condicionarse una unidad tipo van? Entonces tienes que ver las características, las condiciones de cada transporte.